Los planetas con vida en el sistema solar, de momento solo tenemos uno confirmado y es la Tierra. Pero la vida puede existir aunque sea en la forma más primitiva que se conoce, los microorganismos podrían estar presentes en Marte y en varias lunas de Saturno como Titán y Encelado, también se debe incluir la posibilidad de la existencia de algún tipo de vida en la luna de Júpiter Europa. En Marte en algún momento fluyó el agua y en grandes cantidades hace millones de años, por algún motivo el planeta no llegó a desarrollarse como sucedió en la Tierra, es posible que algún brutal impacto de algún asteroide errante pudiera haber influido en que no pudiera evolucionar como lo hizo la Tierra, por el momento se sigue.